Y ya me siento desterrado Nadie cree en mi opinión Nadie cree en mi opinión Y si solo es el aliento de mi alma Que alimenta mi calor Lo que falta es más tiempo Tanto tiempo y todo para vos Y si me encuentro hablando solo Si me encuentro hablando solo No me importa, es mi obsesión Y si volando redescubro mis heridas Ya no me importa mi dolor No me importa, es mi obsesión